13 de octubre del año 1996, 55.000 espectadores en el Estadio Nacional para el Clásico de Siempre. Comienza jugando la Universidad de Chile, el partido que comienza en el Nacional. Ese partichoto, pase profundo buscando la presencia de Vergara. Puedes desbordar Vergara, viene el centro, van varios arriba, alcanza Zacarra, Cristian Castañeda. Arriba a buscar a Silván y va la U, cuidado para el Neó, la pelota que pasa a ser rejita de la portería. Vergara, este es Espina, apertura por la banda derecha, el que aparece por el sector derecho de la defensa de la U es Sierra. Tiene el centro al área, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Vergara, el centro de tierra, la aparición fulminante de Vergara. Lanzamiento libre, este es el Leo Rodríguez, la pelota que alcanza a dar en el horizontal. Insiste el Leo, Galdames, pase profundo para que aparezca el huevito. Este es Valencia, el pase atrás, Golver que lo tuvo. Otra vez Vergara, presionando, entrega para Basay, está solo, puede convertir, regateado frente al portero, insiste Vergara, espectacular el portero Vargas. Rodríguez, el centro al área, cuidado que va Golbert, ante la marca de Reyes, puede tocar atrás esta Valencia, estupendo el portero Ramírez. El Leo Rodríguez que mueve los hilos en la U, la toca para Silvani, volada estupenda por parte de Ramírez. El centro de Valencia, varios arriba, salen contra golpe el equipo de Colo-Colo, cuando Gamboa dice que esto termina, Colo-Colo 1, la U0 en primera etapa. Ya estamos en el segundo tiempo, Murray para el huevito, aparece otra vez Murray, apertura por la banda derecha para Galdamez, a ver que hace Galdamez, puede meter el centro, centro que viene al área, aparece libre Golbert, va a rematar Golbert, cuidado, sobrepasan al portero. Alcanzan a sacar en la última línea, va Colo-Colo, la tiene Basay, se mete al área, puede ser, remató, le dio horrible Basay. Pase profundo buscando a Silvani, el que aparece es Silvani, pase para el huevito, huevito que va a convertir, reclamaba en infracción, nada dice Gamboa, logra salir jugando Reyes. El coto cierra, pase para Espina, el remate de Espina, la pelota que rebota y se va al córner. Lanzamiento libre, cuidado que está Rodríguez, el centro de Rodríguez, espectacular el portero, el cabezazo de Castañeda, presiona la U, ese es Castañeda, para Silvani, el centro que se viene de Silvani, buscando a Golbert, va arriba el polaco, la pelota que va desviada. Insiste Barretichotto, va a marcar Traverso, Traverso que se queda con la pelota, se queda reclamando, algo al juez asistente Traverso. Cuando se reinicia el fútbol, algo está señalando el juez asistente, seguramente algún insulto por parte de Traverso, y Gamboa lo va a expulsar, expulsado Traverso, expulsado Traverso, todos se van a ir encima del juez asistente, quien acusó a Traverso por algún insulto, expulsado el 16 de la Universidad de Chile. Lanzamiento libre, está preparado el coto Sierra, viene el remate, atento el portero Aníbal Pinto, que reemplazó al lesionado Vargas. Va otra vez Colo-Colo, este es el coto Sierra, viene el centro, va Espina, infracción penal en contra de Espina, y queda lesionado el portero Aníbal Pinto, quien choca con su compañero, quien choca con Víctor Hugo Castañeda, vean la reiteración, le da con la rodilla en el rostro, va a salir lesionado el portero Aníbal Pinto, ya todo lo demás estaba absolutamente cortado por parte del árbitro el señor Gamboa, va lesionado el jugador Pinto, se va a poner a la portería Cristian Castañeda para el remate de penal de Basay y el gol de Colo-Colo. ¡Gol! Gol de Colo-Colo, y Bobasay a través del lanzamiento penal. Fuentes, la salida para la Universidad de Chile que va en busca del descuento para Silvani, el que aparece por la banda izquierda, va a encarar ante la marca de Reyes, puede tocar atrás, aparece Rodríguez, casi, 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 el poste salvó al equipo de Colo-Colo. La tiene Sierra y el partido que termina, Colo-Colo 2, Universidad de Chile 0.